Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Facebook Live, a este Facebookazo que estamos teniendo con todos y cada uno de ustedes. Les saluda adelante el micrófono y detrás de las bocinas, Pedro Orcasitas. Y recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. Un saludo desde el Home Studio. Aquí estamos realizando el Facebook Live donde realizamos grabaciones, donde realizamos spots. Desde aquí les estamos transmitiendo para invitarles a que conozcan las neuroventas, a que conozcan cómo mejorar en su negocio. Esto debe de aplicarse en todos los negocios. Es súper efectivo. Ahora parece que está de moda las neurociencias, las neuroventas, pero son súper efectivas. Las neuroventas sí venden. Son técnicas científicas probadas para que tú puedas vender más. ¿Por qué? Porque tenemos tres cerebros y a esos tres cerebros hay que venderles. Estos tres cerebros son el córtex, el racional, que es el que usamos siempre, el que nos permite decir que estamos haciendo las cosas bien. El emocional, que va con las emociones, y el reptil, que es el que manda. Nuestras sensaciones, nuestras emociones más básicas están en el cerebro reptiliano. Y a ese es el que le debemos de vender. El 85% de las cosas que compramos lo hacemos de manera irracional, de manera subinconsciente. No lo hacemos con el consciente, lo hacemos inconsciente. Entonces hay que venderle a los tres cerebros, pero el cerebro reptiliano es el que manda. Esa es la base de esta nueva técnica de las neuroventas, del neuromarketing, de la neuropublicidad. Es venderle a la mente, no a la gente. Así que, bienvenidos. Aquí les vamos a mostrar tres neurotips para que vendan más. Y recuerda que aprender más es ganar más. Tú tienes que invertir en tu negocio. Y no solamente dinero. También debes de invertir tiempo. Y por supuesto, debes de esforzarte para poder vender más. No se valen las quejas. Tú tienes que moverte. Algo de lo que siempre te invito es a que cambies. A que te muevas. Son esas dos cosas que tienes que hacer. Moverte y cambiar. Cambiar y moverte. ¿Cómo es? Cambiar. 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 Tú tienes que cambiar para poder obtener resultados diferentes. Y tienes que moverte para obtener esos resultados. Y vas a ver. Te lo prometo. Que sí vas a obtener unos resultados mucho, muy positivos en tu negocio. Bienvenidos. Aquí les vamos a mostrar. Recuerden a los amigos que nos están viendo en vivo. Que pueden... Vamos a grabar este Facebookazo y pueden acceder a él cuando ustedes gusten. ¿Sí? Y recuerden tres recomendaciones que les pido. Si les gustó este Facebookazo, compártanlo. Compártan esta transmisión. Y también hagan accionar la... Como nos van a poder seguir accionando la campanita para que les envíen una notificación cuando tengamos un Facebook Live. Así que compartan, denle me gusta, compartan y activen las notificaciones. No estoy viendo corazoncitos. Pónganles corazoncitos. Quiero ver corazoncitos. ¿Sí? Pongan corazoncitos para que se active el algoritmo de Face. Para que más gente conozca y más gente esté viendo estos neuro... Neuroconsejos, estos neurotips. El primer consejo que te quiero comentar es que parece lógico. Pero es sonreír. Hay que sonreír siempre, siempre. Gracias por sus corazoncitos. Gracias por sus me gustas. Activen los corazones. Bueno, el primero es que siempre hay que sonreír a los clientes. Siempre hay que tener una actitud positiva. Eso... Eso le encanta al cerebro. Le encanta al cerebro ver dientes. ¿Por qué? Ahora sí que como en los caballos, mostrar los dientes demuestra la edad. Y eso hace que estés más compaginado con la gente que te está hablando. Así que a mostrar los dientes. Al cerebro le gusta ver dientes. Así que sonríe siempre y sobre todo a tus clientes. Igual porque cuando sonreímos, cuando estamos de buen humor, cuando tenemos actitud positiva, eso le oxigena, lleva más oxígeno al cerebro. Cuando uno ve dientes, le lleva más oxígeno al cerebro y hace que estés más contento. Y por supuesto, una persona contenta va a comprar más. Así que a sonreír. Ese es el primer neurotip que te doy. Otro neurotip en este término, en este ambiente de la felicidad, es darle agua y chocolate. Si tú tienes un lugar en donde se presta que tú le puedas dar agua y tú le puedas dar un chocolate a tu cliente, vas a provocar que las ventas suban y suban y suban. ¿Por qué? Porque una persona sedienta, una persona que tiene sed, no compra. Así que dale agua. Y si esa persona viene caminando, si esa persona viene cansada, ofrécele también un asiento. He visto muchos negocios, sobre todo la gente que vende ropa, las boutiques, en donde no hay un lugar para sentarse. Ni para la acompañante, ni para la persona que le va a vender. Así que pongan sillas. Y sobre todo no pongan mesas. Que eso interviene en la venta. Eso interviene mucho en la venta. Hay que quitarlo porque es una barrera. Entonces si tú quitas esa barrera, hay más confianza para que tú le puedas vender. Y en cuanto al chocolate, eso también te dispara la dopamina. La dopamina hace también que seas más feliz y va a estar sonriendo. Si tú estás sonriendo y tu cliente está sonriendo, van a lograr más empatía. Va a ser de confianza, va a decir, esta persona, este ser humano, este reptil, es igual que yo. Está contento como yo. Entonces dale chocolate. Hay unas pequeñas muestras, dales un pedacito. Sobre todo si es cocoa al 70%, al 60%. Y eso pues es mucho más like. Así que ya vamos con el segundo neurotip. Entonces es sonreír y darle agua y chocolate a tu cliente. El tercero es un error que siempre vemos y que siempre hacemos los vendedores. ¿Qué es lo que hacemos? Que le vendemos igual, tanto al hombre como a la mujer. Y eso no hace que las ventas suban. La mente del hombre es diferente y la mente de la mujer es diferente. Así que intenta venderle diferente a la mujer y al hombre. ¿Por qué? Pues sencillamente, fisiológicamente son diferentes. Y también mentalmente son diferentes. Ellos buscan diferentes acciones. Tanto el hombre como la mujer son diferentes. Existen dos tipos de mujeres. La supergirl y la supermom. La supergirl es la mujer que es soltera. Ella ama la libertad. Ella ama ser guerrera. Ella ama ser independiente. Esa es la supermom y a ella le tienes que vender cosas diferentes. La supergirl, perdón. Y la supermom es la supermamá. La mujer cuando sabe que está embarazada, que en su vientre está esperando un hijo, cambia completamente su vida. Porque siempre está pensando en sus hijos. Así que si conquistas a tus hijos, conquistas a la mamá. Así que seduce también a los niños, a los hijos cuando se acerquen a tu local. Así que vende diferente también a la supergirl y a la supermom. Saludos para el médico Gilberto. Muchísimas gracias. Es que también él en sus negocios está aplicando las neuroventas, las neurociencias. Y tenemos un éxito bárbaro. Por supuesto que tiene un super equipo para vender. Tiene él un gran servicio, tiene él muy buenos productos y por supuesto le ponemos neuroventas y vamos subiendo. A pesar de la crisis, a pesar de cosas del entorno, a pesar de muchas cosas, poco a poco se va vendiendo. Gracias al médico Gilberto por invertir en su negocio y por apoyarnos con nuestras neuroventas. Bueno, les decía, la mujer habla 18 mil palabras al día. Imagínense, 18 mil palabras al día. Y el hombre solo habla 5 mil palabras. Imagínense esa gran diferencia. Entonces ya conocen ustedes que están casados, ustedes que tienen, o las mujeres que tienen amigas. Ya saben por qué son tan diferentes. La mujer habla 18 mil palabras. Y luego se las tiene que gastar todas. Así que cuando vayan en la noche con su esposa, con su pareja. Escuchen. Van a ser, tiene que gastarse esas 18 mil palabras. Así que escuchen. ¿Por qué? Porque el hombre nada más dice 5 mil palabras. El hombre no comunica. El hombre le empieza a comentar, le pregunta a la mujer, ¿cómo viste el curso de neuroventas? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces tú como neurovendedor, debes de venderle diferente a la mujer y al hombre. Otra gran diferencia, la mujer aprende, la mujer la enamoras, la mujer le gusta el olfato y el oído. El olfato y el oído. El olfato y el oído. Así que en tu negocio, ten olores. Olores que le hagan imaginarse el producto o destapa el producto y muéstraselo. Que lo huela. Y también el oído. Contrariamente, debe de escuchar palabras que sean verbos de acción. Esto también es para el hombre. Palabra, verbos de acción. Lograr, transformar, cuidar. Economizar, ahorrar. Así que a la mujer, muéstrale que huela el producto. Pon olor en tu negocio. Y también pon música adecuada. También pon, dile palabras que sean verbos de acción para que logres vender. Y el hombre se enamora. El hombre le gusta. El hombre aprende de la vista y el tacto. Así que, si tú no tienes el producto, hazlo que se imagine en su mente las cosas que tú vendes. Los servicios que tú vendes. Los productos que tú vendes. Hazlos que los visualice. Que se los imagine. Que se imagine, que se imagine en el carro rojo. Que se imagine que el viento le da en la cara en la moto que va a comprar. Hazlo que visualice. Y también al hombre le gusta tocar. Dale que toque el producto. Dale que lo agarre. Que lo destape. Que lo vea. Que lo vea y que lo agarre. Eso, así le vas a vender al hombre y a la mujer. Y de igual forma, haz discursos diferentes para el hombre y para la mujer. Haz la prueba. Haz un discurso para el hombre y un discurso para la mujer. Ya te di varias claves que puedes hacerle para un, para un, para una super girl o para una super woman. Y al hombre le encanta, por ejemplo, la tecnología. Le, le gustan otro tipo de cosas. Busca, visualiza, investiga. En nuestro canal de YouTube, búscame como Pedro Orcasitas. Y ahí vas a encontrar también muchos tips de neuroventas. Igual aquí en los canales estamos haciendo muchos, este, en Facebook. También estamos haciendo muchas cosas diferentes. Así que aprender más es ganar más. Hoy estás aprendiendo. Ponlo en la balanza. Ponlo en la duda. Pero ejecuta estas acciones. Apréndelas. Y ponlas en acción. Porque eso te comentaba. El éxito se basa en cambiar y en moverse. Así que cambia. Utiliza neuroventas en tu negocio. Y vas a ver que van a empezar a vender. Porque le estás vendiendo a la mente, no a la gente. Y el cerebro reptiliano siempre gana. El instinto siempre gana porque el 85% de nuestras compras o de lo que nos venden es de forma inconsciente. Porque el cerebro no le, no le, no le, no pide explicaciones. Por eso también hay que venderle al cerebro racional y al cerebro emocional. Tienes que buscar la forma de venderle a esos tres cerebros. Porque cuando llegue el señor con el Ferrari rojo a su casa y le pregunte a la mujer. No que ibas por un carro económico. No que ibas por una camioneta para toda la familia. Entonces él tiene que explicar por qué compró el Ferrari rojo. Es cuestión de instintos. Es cuestión de buscar y de analizar cuál es. Ese es otro neurotip que te lo doy al costo. Tienes que analizar cuál es el miedo que tiene la persona para comprarte. Nosotros compramos por miedo. Tenemos miedo. Entonces no es correcto ni es ético vender miedo. Pero sí vender productos que van a disminuir tu miedo. Tu miedo puede ser a no ser parte de una tribu. Tu miedo puede ser a no tener reconocimiento. ¿Hay alguien por aquí que no le gusta el reconocimiento? A todos nos gusta el reconocimiento. Porque ya lo traemos en nuestro ADN, en nuestro cerebro reptiliano. Así que busca cuál es el miedo que satisface tu producto o tu servicio. Hay quienes buscan control. Tú vas a tener control. Con las neuroventas. Así que te invito a que uses las neuroventas. Así que ahí te doy estos tres tips. Y te quiero comentar también en este Facebook Live que próximamente estamos viendo la fecha. Estamos terminando. Va a haber un... Va a ser en el mes de septiembre. En este mes de septiembre va a haber un curso de neuroventas. Neuroventas para principiantes, para los grupos de ventas. Así que estate pendiente de estos Facebook Casos Live porque te vamos a dar mucha más información sobre el curso de neuroventas. Puedes mandar a tu equipo de ventas o puedes ir tú mismo porque va a haber dos fases. La primera es neuroventas en general y luego vamos a hacer lo que se llama un Med and Green que es una convivencia con nuestros... Con los que gusten asesoría personalizada. Es un grupo mucho más reducido para que un servidor les comente y empecemos a arreglar el problema de las ventas con las neurociencias ya en forma personal. Así que muy pendiente. Saludos también para Roger Escalante. Muchísimas gracias. Recuerden poner también sus... Sus corazones. Sí. Así que pongan corazoncitos. Pongan corazoncitos. Si les gusta este... Esta transmisión pongan corazoncitos. Compartan. Y por supuesto activen las notificaciones. Activen la campanita. Para que cuando hay un Facebook Live ustedes estén con nosotros. Y aquí les voy a mostrar cómo pueden obtener un descuento exclusivo para una de las herramientas de publicidad de mercadotecnia más usadas que es el audio. Tú puedes obtener más ventas usando el audio. Ya sea en tu punto de venta o utilizando el boceo que va por todas las calles de las colonias, por los centros de las ciudades. O también lo puedes usar en radio. Mira, aquí te voy a mostrar cómo vas a tener una grabación de tu anuncio para radio o para voceo. De forma especial porque te voy a dar unos bonos de regalo y un descuento exclusivo el día de hoy. Así que quédate conmigo, sigue con nosotros porque te comento, nos puedes hablar, te puedes comunicar con nosotros al 937-169-3075 para que tú tengas un spot basado en neurociencias y en neuroventas. Muchísimas gracias por sus corazones. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo que quiero ver, corazones y corazones, porque así nos ven más gente. Imagínate, imagínate qué pasaría si anuncias con neuroventas, con enfoque en técnicas científicas de neuroventas. Tu anuncio con una estructura para vender más, no del típico anuncio que te hacen o que tú haces sin estas técnicas de neuroventas. Así que quédate conmigo. Y sí, esto es verdad. Puedes obtener un anuncio 100% efectivo y mucho más con esta grabación de spot. Así que, sigue con nosotros. ¿Qué vas a recibir cuando pidas tu grabación conmigo? Cuando pidas tu grabación por WhatsApp. Muchísimas gracias, gracias, gracias por los corazones y por los pulgares arriba. Vas a recibir tu spot desde 10 segundos a 1 minuto en formato de archivo digital MP3. Envío gratis a tu mail o WhatsApp, porque es un archivo de MP3. Voz masculina, edición y musicalización. Y también, mucho, muy importante que no lo utilizan otros locutores u otras agencias productoras. Es un tono de voz de acuerdo a tu mercado y también de acuerdo a el anuncio que va a hacer. Porque no es lo mismo anunciar voceo que anunciar radio. También es un tono de voz diferente porque no es lo mismo venderle a un público juvenil que venderle a un público mayor. No es lo mismo vender helados y pizzas que vender unos servicios médicos. Tenemos que utilizar diferentes voces. Y eso lo aplicamos en las neuroventas y en las neurociencias. Si quieres ver cómo lo hago, si quieres escuchar cómo lo hago, ve a YouTube. Ahí encuentras muchos de los comerciales que hemos grabado. Hemos grabado para muchas estaciones de radio, lo que llamamos el vestido de la estación de radio. Hemos también grabado para Total Play Veracruz, para Mérida, para Cancún, para Monterrey, para Guadalajara. Incluso en algunos momentos hemos grabado para Panamá, para Costa Rica, para el sur de los Estados Unidos, para la sección de California. También hemos grabado para Texas, para unos supermercados por allá. Entonces, gracias a la tecnología, gracias a esta tecnología, gracias a Sound Facebook, hemos hecho esto. Así que ve, observa nuestros spots, escúchalos y míralos. Entra a YouTube, búscame como Pedro Orcasitas, lo busca como Pedro Orcasitas. Y ya aparecen para que escuches y veas cómo hacemos incluso los spots. El precio regular de una de mis grabaciones es de $600 pesos. Yo eso es lo que vendo, mis grabaciones para radio y para voceo están en $600 pesos mexicanos. Pero debido a que ya empiezo a celebrar 25 años como locutor, te voy a dar a ti, te voy a dar a ti un descuento especial. Así que si ordenas en los próximos días, te voy a dar un descuento, no del 10, no del 15, no del 20. Te voy a dar un descuento del 50%. 50% descuento en mi spot, en mi anuncio para ti. Así que solo vas a pagar $299 pesos. Sí, solo vas a pagar $299 pesos. Pero, aún hay más. Así que, si ordenas hoy mismo, te voy a dar los siguientes dos regalos, dos obsequios para ti. Por supuesto, el apoyo en la redacción de tu audio con valor de $300 pesos. Cuando yo me meto a hacer el guión, cobro $300 pesos y eso te lo voy a dar a ti de regalo. Y, algo que está muy de moda y que lo quieren usar, es un foto-video. Un foto-video de tu spot. Tú me mandas las fotos y yo hago con ciertas técnicas el foto-video para que tú lo puedas proyectar en WhatsApp, en los grupos de venta, en el Facebook, en Twitter. Incluso, si te hacemos un enlace para publicarlo en otras redes sociales. Así que, recibes dos regalos. Apoyo para la redacción de tu audio y un foto-video. El foto-video tiene un valor de $600 pesos. Yo, para hacer un foto-video, pido $600 pesos. Y esos van de regalo gratis para ti. ¿Por qué? Porque estoy celebrando mis 25 años como editora. Así que, ordena ya mandando WhatsApp al 937-169-3075. Aquí va a aparecer abajito o al lado, va a aparecer el número de WhatsApp y toda la información. Así que, ordena ya mandando el WhatsApp y vas a recibir un formatito en donde te va a decir que envíes los datos de tu comercial. Y en menos de 24 horas o de 48 horas, depende porque nos van a llegar muchos spots. Van a empezar a decirnos que vamos a tener paciencia. Vamos a empezar a recibir los spots y los vamos programando para irlos grabando. Así que, espera, espero que me mandes la información. Vas a recolectar y me vas a enviar por WhatsApp. El nombre de tu negocio, tu eslogan, tu dirección, tu teléfono y WhatsApp. El Facebook, también necesito los tres productos que más venden. El cerebro, recuerda, solamente tres productos. Le encanta el número tres. Así que, busca tres productos que más vendes, que más utilidad vendes o tu promoción. También, mándame, es muy importante, el perfil de tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Así que, mándame ese perfil de tu cliente. Si es hombre, si es mujer, su nivel socioeconómico, en qué trabaja. Más o menos un perfil de tu cliente. Y eso también te va a ayudar para vender en tu mismo negocio o en tu servicio. También, el tipo de música que tú deseas, yo regularmente recomiendo. Por ejemplo, si es algo popular, es música popular. Si es algo elitista, un poquito de música clásica. Si es algo para jóvenes, música para jóvenes. ¿Sí? Y también, específicame, si es para radio o es para voceo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, vas a depositar muy fácil en una cuenta Banamex o en cualquier Oxxo que está cerquita. Siempre un Oxxo. Y así, me vas a mandar la foto. Le vas a tomar foto. Le tomas la foto y lo mandas a mi WhatsApp. Diciendo, Pedro, ya te pagué. Quiero mi spot. Y empezamos a realizar la grabación del spot. Por supuesto, tu compra está 100% garantizada con nuestra garantía de satisfacción. Y cuentas con dos días para hacer cambios por algún detalle de pronunciación de datos. Así que, obtienes mi garantía de 100% satisfacción garantizada. Hemos grabado, yo creo que cerca de más de mil spots. Así que, muchos clientes nos dan esa preferencia. Así que, recuerda, aprovecha y pide tu spot con 50% de descuento. Solo vas a pagar 299 pesos. Ordena ahora y te daré dos regalos. Apoyo para la redacción de tu audio. Y un foto-video para las redes sociales. Manda WhatsApp a 937-169-3075. Y te recuerdo que escuches, escuches y mires, entras a YouTube y ves ahí, buscas los comerciales que he grabado y los escuchas y los ves. Y si te gustan, pues accede al WhatsApp, entras a WhatsApp, me marcas y me envías toda la información que yo te comenté. Así que, así es como estamos celebrando estos 25 años. Espero que te hayan gustado los 3 Neurotips de ventas, de neuroventas. Así que, te haya gustado esta oferta para hacer tu grabación. Y próximamente vamos a hacer también la conferencia, el curso, el taller de neuroventas. Así que, estate pendiente. Dale me gusta, el pulgar arriba. Dale corazoncitos. Comparte este video. Y también activa las notificaciones porque te voy a dar más datos en la próxima semana para que vendas más en tu negocio. Se despide. Adelante del micrófono y detrás de las bocinas. Pedro Casitas. Y recuerda que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. Hasta una próxima ocasión.